Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Buenas tardes ya. Hoy el Gobierno nos trae un real decreto sobre la transición justa de la minería, del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. Para empezar, aunque moleste, seguiremos diciendo que este real decreto recoge el pacto de las tres mentiras. Uno, esto no es un pacto de transición. Esto es un punto y final al sector y al propio sector de la minería. En segundo lugar, esto no es un pacto ecológico, porque nos gusta o no, en este país se va a seguir quemando carbón y será carbón de importación. Y, en tercer lugar, esto no es un pacto justo, ni con las comarcas de Asturias, de León, de Palencia ni de Aragón. Y tampoco es un pacto justo para los trabajadores y, mucho menos, para los trabajadores de las subcontratas. Y creo que también es importante que hablemos de cómo hemos llegado hasta esta situación tan dramática. Nosotras, desde que hemos surgido como formación política, hemos denunciado el incumplimiento sistemático del marco de actuación de la minería del carbón 2013-2018, el cual nosotras no firmamos porque ni siquiera existíamos como formación política y, desde el mismo día que se firma, desde ese mismo día empieza el incumplimiento. Por lo tanto, desde su ministerio, y usted como ministra tiene que entender que todas esas habladurías sobre reactivación de las comarcas mineras suene poco creíble a los trabajadores y a la gente de las comarcas, porque, como hemos visto, esos fondos mineros, que siempre decían que iban para la reconversión industrial, jamás llegó para eso. Se crearon polígonos industriales, vacíos de industria, se crearon parques, jardines, farolas y demás, y nada de industria en las comarcas mineras. Por lo tanto, creo que nuestro grupo quiso y hizo crear una comisión de investigación para saber a dónde había ido todo ese dinero, a qué bolsillos había ido todo ese dinero para la reconversión. Y su partido, el Partido Socialista, con la complicidad del Partido Popular, se opuso a crear esa comisión. Algo tendrán que esconder. Y algunos dirán por qué comento esto hoy, y yo creo que es que, realmente, de aquellos barros, estos lodos. Porque de haberse iniciado, cuando supuestamente se tenía que haber iniciado el proceso de transición, hoy no nos estaríamos encontrando con comarcas mineras abocadas a la desesperación y a la despoblación. Y estamos viviendo una tremenda injusticia que, una vez más, van a pagar los de siempre, los trabajadores y las comarcas mineras. Y permíteme que le diga, señora ministra, que tiene que asumir una cosa y contar cuántos escaños tiene su grupo en esta Cámara y abandonar la soberbia parlamentaria. Porque no es justo que la tarde antes de que usted lleve a ser consejo de ministros de este Real Decreto, justo la tarde antes, se nos comunique y se nos informe de este Real Decreto, sin ningún diálogo propio con nosotros, sin ningún… No se extrañe la tarde de antes, y lo sabe perfectamente. Desde que usted quiso hablar con nosotras, planteamos un diálogo y le dijimos que a este Real Decreto sabíamos que era un acuerdo o amparaba el acuerdo que se había alcanzado con los agentes sociales y la patronal. Lo respetábamos, pero hemos denunciado que se quedaban fuera ciertas medidas que para nosotras eran urgentes y de vital importancia. Uno, dejan fuera a más de 400 trabajadores, sobre todo los trabajadores de las subcontratas de la minería, que planteábamos algo tan revolucionario, que ya que habían hecho los mismos trabajos, qué menos que gocen de los mismos derechos cuando usted cierra en el sector. Pero ustedes le ofrecen una salida que podríamos decir ya la salida como din del Gobierno de Pedro Sánchez, crear una futura bolsa de trabajo de empleo. Ustedes creen… Bueno, en concreto plantean estudiar la posibilidad de mejorar las prestaciones de los trabajadores de las subcontratas. Mera declaración de intenciones, cero compromiso por su parte. Y eso a nosotras no nos vale, y eso es lo de menos que no nos valga a nosotras, es que no le vale a los trabajadores. Y es consciente de que esto no les vale y siguen adelante. Señora ministra, también le planteábamos la segunda reivindicación que nosotros decíamos para apoyar este Real Decreto es el aumento de la financiación para las tareas de la reconversión y reactivación de las comarcas mineras y una mayor transparencia en todo ese proceso. Señora ministra, se lo digo totalmente directa. Hoy hablamos del sector de la minería del carbón, pero esto solo es el inicio. Tiene un reto por delante, abordar de verdad la transición energética de este país. Y creemos humildemente que no lo está afrontando ni correctamente ni midiendo el impacto de la realidad a la que nos enfrentamos. Le pongo un ejemplo. Solo en mi tierra, en León, ya hemos visto el cierre de la central térmica en Yares, todos en la calle y al paro. Esta misma semana vemos el héroe de extinción de la subcontrata de la central de compostillados que les ofrecen a la calle y al desempleo. Se nos viene encima también el cierre de la central de La Robla. Le decimos, no pueden ofrecerle desempleo y una futura bolsa de trabajo. No es real, no es creíble, es un despropósito en sí mismo. Y no es normal que en este país la transición energética la sigan marcando las empresas energéticas de este país. Tiene que plantarle cara y decirle que no puede seguir operando en la ley del salvaje oeste. Si están dispuestos a hacerle, cuenten con nosotros. Si no, ni nos llamen. Gracias. Aplausos.